¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ves, comenta! ¡Vamos! Platini. Platini. ¡Oye! ¡De Fou! Soy el capitán. ¡El 4-4-2! Ten cuidado con si se que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampard, robe. Venga, vamos. ¡Listos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, corre! ¡No, no! ¡Corre! ¡Aquí, falta! ¡Aquí, falta! ¡Tú, al banquillo! ¡Ven! ¡Oye, girar! ¡Aquí, falta! ¡Aquí, falta! ¡Aquí, falta! ¡Aquí, falta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿No! ¡Nos espero la comida de arriba! ¡Parse! ¿Qué? Acasa! Acasa!